Música Queridos amigos y amigas, les habla Rubén Toledo y estoy aquí con mi querido viejito, Tony Molina y pues queremos aprovechar para reforzar una publicación que hizo nuestro querido amigo Diego Caribeña sobre un tema de Johnny Conquist y pues vamos a hablar un poquitico con Tony Molina sobre este gran músico, pianista, ya que se criaron juntos sé que Tony Molina empezó en la escuela, desde la escuela con Johnny Conquist y el desarrollo que tuvieron ambos musicalmente fue muy ligado entonces, Tonicito, recuérdanos cómo empezaste la amistad con Johnny Conquist Bueno, Rubéncito, Johnny Conquist lo conocí cuando entré a la escuela superior en Nueva York era para graduarnos de high school bueno, cuando llegué a la escuela ese día, enseguida miré así y saludé a algunos de los estudiantes y por algo, no sé por qué razón, se me pegó Johnny Conquist y entonces empezamos a hablar, poquito a poquito nos hicimos amigos un día yo le digo a Johnny, Johnny, habíamos hablado de música ya y lo mucho que le gustaba a él la música y para acá y él sabía que ya yo estaba cantando, ya yo solo había dicho que yo estaba cantando ya yo le digo un día a Johnny, Johnny, mira, por qué tú no aprendes a tocar el piano a ti te gusta el piano, ¿verdad? me dice, sí, yo tengo un piano viejo en casa y yo lo toco un poquitito, pero no sé mucho y yo digo, bueno, mira, debe de coger lecciones porque el piano, si a ti te gusta la música y te gusta la música de nosotros es bueno, sería bueno que tú tocara el piano me dice, pues ve a mi casa un día y me invitó a la casa de él él vivía con la mamá y llego y veo un piano de esos viejos, antiguos y le digo, Johnny, siéntate en el piano déjame escuchar qué es lo que tú tocas y él se sentó así y tocaba sus cositas y eso, mira tócame esto, búscame esto en el piano y yo le cantaba una frase simple o tarareas, así y él la buscaba en el piano cositas así y poquito a poco seguimos y yo seguí yendo a la casa de él después que yo salía de escuela en vez de irme para la casa mía me iba con él para la casa de él y ahí él se sentaba en el piano y yo empezaba a tararear de cositas y él empezaba a cogerla entonces de momento no sé cómo fue que se encontró con el pianista con el pianista cubano que tenía la mamá era pianista también tenía Luis Barona Luis Barona se empezó con Luis Barona y empezó a coger clases de piano con Luis Barona ahí se hicieron buenos amigos y entonces él me llevó un día para que yo conociera a Luis Barona y fue donde conocí a Luis Barona entonces lo hicimos como un trío poquito a poquito llegó Mario Cora y entonces ese fue el cuarteto que teníamos Mario Cora Johnny Conquert yo bueno y Luis Barona entonces lo encontrábamos en la casa de Johnny íbamos todos y según iba aprendiendo Johnny el teclado iba aprendiendo podía tocar más cositas y empezamos a coger cositas y por ahí siguió seguimos nosotros en la escuela los graduamos y entonces tuvimos un ratito de tiempo sin verlo de momento una llamada de Johnny Conquert me dice Tony mira van a abrir un nightclub en Nueva York y nuevo y van a meter una orquesta nueva y yo estoy con la orquesta y estoy ensayándola allá digo si quien es me dice la orquesta se llama Joseito Román y el salón se llama El Paledio digo si y como está la orquesta me dice no la orquesta está bien buena yo estoy ahí yo soy el pianista y necesitamos un cantante porque el cantante que vino con la orquesta se desapareció la orquesta vino de Santo Domingo y el cantante era El Negrito del Batey El Negrito del Batey El Negrito del Batey Alberto Beltrán Sí Alberto Beltrán y se desapareció y no se sabe más de él y necesitaba un pianista ¿Quieres? Y yo digo sí seguro que sí y entonces fui a un ensayo en el Paledio y fue cuando supe que el Paledio me iba a abrir bajo el nombre Paledio porque era la Gloria Palace antes y iban a traer música a las orquestas latinas hispanas para hacerlo un salón de baile latino en Broadway por primera vez que no había ninguno otro y entonces fui fui a varios ensayos y la orquesta sonaba bien chévere y ya Johnny para ese tiempo ya estaba empezando a hacer sus primeros arreglos y entonces sí y entonces en la sección de saxo habían cuatro saxos había ahí estaba estaba Rey Rey Santos sí señor uno de los saxos y en la trompeta estaba uno otro más Cayani Joe Cayani arreglista también y también fue el director del álbum que yo hice con Rivera con Héctor aquí la gente lo conoce como Joe Caín pero es Joe Cayani exacto sí Joe Cayani pero era Joe Cayani era el nombre italiano pues entonces terminamos los ensayos y abrimos un domingo por la tarde de acuerdo como nunca y entonces fue la orquesta fueron fueron José Curbelo la orquesta principal era Machito estaba Noro Morales de Marcelino Guerra y Noro Morales y Noro Morales y seguro y la orquesta del dominicano con nosotros la orquesta cambió en ese momento de nombre de José Ito Román a los nenes del Paledium ya que eran los más sardinos para ese momento así mismo y así fue que los conocimos y los hicimos amigos conocí su esposa le bauticé una hija fuimos con padres y cuando fui a ir a a Puerto Rico después de eso se mudó para Puerto Rico y cada vez que yo iba a Puerto Rico pasábamos mucho tiempo juntos nosotros dos y entonces también ya para ese tiempo ya se veía Mario estaba con cultismo en Puerto Rico y entonces nos encontrábamos los tres y eso era fiesta bien maestro otra pregunta el gran maestro pianista Johnny Conqued luego de del Paledium también sigue con ustedes y entra a formar parte de la nómina de la orquesta de Alfredito Libby sí también sí con Alfredito Libby y entonces graba los primeras las primeras grabaciones de Alfredito Libby para el sello Rainbow con la Rainbow la compañía Rainbow a donde hicimos los primeros las primeras grabaciones ya Alfredito Libby había grabado una sesión antes que ahí fue ahí le salió muy bien con quien será la que me quiere a mí quien será con Pepito Adorno cantándolo y le hizo un palo en ese número fue un palo perdón Tony hay que recordarle a la gente algo Pepito Adorno fue el primer cantante que tuvo Alfredito Libby así mismo el primero que grabó y el primero que tuve el primero que grabó y el segundo y el segundo fue Pellín Rodríguez y el tercero fuiste tú así mismo y el segundo pero la cosa es que le grabé fue cuando grabamos el la buena la primera grabación que fue un hit todos los números fueron los cuatro números y tearon grandes claro a Navacoa a Navacoa sí otro más fue a Navacoa Timbales ya se había grabado o se grabó en ese momento Timbales fue mucho más después maestro Tony Johnny Conquete bueno sé que tocó con César Concepción pero yo no sé si grabó con César Concepción a mí me parece que no llegó a grabar pero sí que de tocar claro yo estuve ahí cuando él estaba tocando con César Concepción hizo programa de radio directamente del teatro que yo estaba ahí cuando cuando eso pero entonces con Rogelio ellos se juntaban con Rogelio le salieron grabaciones con una compañía y entonces Johnny le hizo los arreglos y también tocó con con Rogelio a ver vamos a explicarle a la gente maestro porque la gente no sabe Rogelio estamos hablando de Rogelio Conquistador o sea el mismo ese Rogelio Conquistador es el mismo Roger King Mosian ese mismo es Roger King Mosian ese era su nombre Roger Mosian entonces le metieron King así es en el medio el rey porque era un rey en la trompeta tocaba pitaba y limpio buen trompetista pues maestro hay que hacer varias aclaraciones aquí Johnny Pacheco todavía no tenía orquesta ni era conocido pero tocaba el guirito ahí en la orquesta de Rogelio conquistador no bueno si no que la tocaba con la orquesta de Rogelio porque Rogelio realmente no tuve una orquesta formada que tocaba con su orquesta en diferentes sitios era solamente para las grabaciones esas que le salían porque en la carátula en la carátula que tenemos de Rogelio conquistador ahí aparece en la foto Johnny Pacheco y está con el guiro en la mano si porque están vendiendo el álbum que salió claro si así que no era que era parte de una orquesta que tenía Rogelio de que tocaba en diferentes sitios lugares no era solamente ponía una orquesta para grabar conseguía la grabación hacía la orquesta ahí cogía a Johnny Conquist a Pacheco ven con y toca guiro y así y Johnny también después que terminamos en el Palladium también cuando formó su sello Estacy Records entonces las grabaciones que hizo grabaciones que usó a Rogelio porque Rogelio era tan buena trompeta y las primeras grabaciones que hizo para Estacy fueron dos dos arreglos que él había hecho para la orquesta de José Hito Román en el Palladium sí señor aquí tengo que intervenir nuevamente porque ahora el maestro está hablando del sello Estacy el sello Estacy fue formado por Alfredito Libi y Estacy era el nombre de una de sus hijas sí entonces los primeros dos arreglos que hizo él cuando entramos con la orquesta de José Hito Román en el Palladium fueron Mambo Solito y trago fuerte trago fuerte trago fuerte esos son los arreglos que se tocaron en el Palladium en 1947 que se quedaron con el Palladium y entonces cuando él formó su sello los grabó los grabó usando a Roger Mose en la primera trompeta y la orquesta la mayoría de la orquesta que teníamos en el Palladium Tony ¿y con qué otras orquestas recuerdas que estuvo Johnny Conquist en el piano? Johnny Conquist la mayoría de veces bueno él trabajó de pianista también con Reyes el trompetista el cubano Emilio Reyes Emilio Reyes sí él trabajó un ratito con Emilio Reyes trabajó en el Rosa también con Al Hueso sí señor él estuvo bastante tiempo en el Roseland con Al Hueso y pues por consiguiente contigo porque tú duraste como 26 años trabajando en el Roseland allí con Al Hueso ¿no? sí estuvo ahí por un rato un ratito y después de eso entraron dos o tres diferentes pianistas durante ese tiempo y entonces se mudó para Puerto Rico y allá trabajaba solamente para él con su propia agrupación ¿cuándo fue la última vez que te viste con Johnny Conquist? me vi la última vez que me vi fue la noche de la despedida mía del Roseland él vino de Puerto Rico llegó a Nueva York y fue a verme al Roseland ese domingo cuando terminé mi último de esos toques con Al Hueso y ahí lo despedimos pasamos la noche el día la noche juntos y después después de eso no llegué a ver más me escribió aquí a California cuando ya yo estaba aquí así que fue en el 1990 ¿y cómo sabes que fallece? oh lo supe por las noticias tú sabes se formaron enseguida saliendo las noticias un hermano de él también que vive en Long Island en Nueva York me lo dejó saber a la hermana nunca la he podido conseguir tenía una hermana y tenía dos o tres hermanos bien maestro agradecemos mucho Tonicito esta información pues sobre todo para la gente que está interesada en saber un poco de la historia de este gran pianista arreglista y compositor que pues no hay historia casi de él entonces muchas gracias Tony sí también sabe que después que formó su su sello ahí Juanucho López le grabó en el mismo sello Estacy Records sí sí también bien queridos amigos y amigas pues esta es información de primera mano el maestro Tony Molina quien cuenta hoy en día con 93 años y que en el año 48 inauguran para un matiné el gran paladium de Nueva York por encima recordemos que el maestro Tony Molina fue cantante Joséito Román Alfredito Livi José Curbelo Héctor Rivera Buffertic y su charanga Tito Puente Ray Barreto La Playa Sestet Randy Carlos Johnny Conqued Yo Cuba Juanucho López Ramón Argueso y muchísimos más por consiguiente es toda una autoridad en estos temas muy agradecido Tonycito contigo por esta gran información ok Rubensito ok bye bye I see you We love you I see you I see you Gracias.